14 de febrero fue el día Cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazaba Soy el sonido de un afilador Y el saludo se va Para mi compadre Bernardo Moreno Sonido Cañaveral Hasta los Estados Unidos Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me contarías el corazón Y con el filo de aquella navaja También yo sangraría tu corazón Y cada vez que escuches el sonido Crece, crece por ti más mi amor Los de la cumbia perrona Los de la cumbia perrona Los Brothers Band Y para producción de la reina 14 de febrero fue el día Cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazaba Soy el sonido de un afilador Y para toda la raza solidera Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me contarías el corazón Y con el filo de aquella navaja También yo sangraría tu corazón Y cada vez que escuches el sonido Crece, crece por ti más mi amor Y eso para que lo baile Toda mi raza poblana Veracruzana Y toda la banda del Estado de México ¡Cumbia! Los de la cumbia perrona Los de la cumbia perrona